Vamos a ver, para dividir dos polinomios se divide el primer término del primero entre el primer término del segundo. x cubo partido x a partido x. ¿A cuánto cabe? x cuadrado. Se restan los exponentes. Cabe a x cuadrado. Se pone el x cuadrado aquí. Yo hago aquí lo que tienes que hacer mentalmente. Ahora multiplico el cociente por el divisor. x cuadrado por x, x cubo menos 2x cuadrado. Se le cambia el signo porque yo no sé restar. 2x cuadrado. Y se suma aquí, que es lo mismo que restarlo. Y me queda, qué casualidad que me queda 0. 0 es 0. Bajo el siguiente, 3x. Y ahora divido 3x entre x, que cabe a 3. Multiplico 3 por el divisor. Me queda 3x menos 6 y lo resto. Yo lo que hago es cambiar el signo y lo pongo aquí. 3x menos 3x, 0. Menos 5 más 6, 1. Pues esto es el resto. ¿Por qué? Porque el grado de este monomio es menor que el grado de este. Ya no se puede dividir. Aquí he puesto 3. Esto sería más 3. ¿Cómo te ha quedado? Pues así se hace. Es muy fácil. No. ¿Otro? ¿Otro? Pues se puede hacer por Ruffini, que es mucho más fácil. ¿Cómo se hace esta división por Ruffini? Se ponen los coeficientes del polinomio dividendo. Se hacen una rayita vertical y una rayita horizontal. Y aquí se pone el opuesto de este número. El opuesto de menos 2 es 2. Y ahora, bajas el 1. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. 2 por 0, 0. 3 más 0, 3. 2 por 3, 6. Menos 5 más 6, 1. Estos son los coeficientes del cociente. Esto sería 3 por x elevado a 0, 0 por x elevado a 1 y 1 por x elevado a 2. 1 por x elevado a 2 es x elevado a 2. 0 por lo que sea es 0 y 3 por 1 es 3. Fíjate que este es el cociente, x cuadrado más 3 y este es el resto, 1. 1.